Como la luz que me cae el cielo, o el sol que amanece a lo lejos Y al pasar tú por mi puerta, todas las flores van creciendo Déjame que cautive tu mirada, sabes que me conformo Respirando el aire que rosa tu cara Yo siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Tú eres como la ventana que airea al fondo de mi alma Y me enseña los rayos del sol Yo siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Resiento que el tiempo se acaba, que se acaba otra madrugada Esperando tu calor De tu casa robaré y un lunar de tu pañuelo pa' ponerlo de mi pecho ¿Qué me das? Yo no lo sé, de verdad que no lo entiendo Y este cariño que yo te tengo Que veneno llevarán tus besos, que me cambia hasta la mirada Que me arregla una mañana con verte tu pala Siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Tú eres como la ventana que airea al fondo de mi alma Y me enseña los rayos del sol Yo siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Resiento que el tiempo se acaba, que se acaba otra madrugada Esperando tu calor En esta tarde solitaria en la calle sola me siento Buscándote entre la gente y entre la gente te encuentro Acércate y olvídate de todo No ves que estás volviendo ya mi corazón tan loco Yo siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Tú eres como la ventana que airea al fondo de mi alma Y me enseña los rayos del sol Que la cabeza a los pies tatuado te tendré Porque te quiero siempre en mi cuerpo Mi querer lo guardaré como si fuera un secreto Y en el bolsillo de tu chaleco Que veneno llevarán tus besos, que me cambia hasta la mirada Que me arregla una mañana con verte tu pala Siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Tú eres como la ventana que airea al fondo de mi alma Y me enseña los rayos del sol Yo siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Resiento que el tiempo se acaba, que se acaba otra madrugada Esperando tu calor Siento que la vida pasa y por momentos se distra el amor Tú eres como la ventana que airea al fondo de mi alma Y me enseña los rayos del sol ¡Gracias! ¡Gracias!